¡Loca, linterna! Creo que ese fue Zorro. ¿Zorro? ¡Sí! Es el Zorro travieso. Siempre está tratando de llevarse nuestras cosas. Si ven a Zorro, digan Zorro. ¡Zorro! ¡Aquí viene! ¡Zorro no! ¡Te lo lleves! ¡Llegaron muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán su linterna! ¡Linterna! ¡Linterna! Estoy bien. Pero vengan a buscarme, por favor. Necesitamos su ayuda para encontrar a Linterna. Busquemos un luz. Si ven una luz, digan luz. ¡Luz! ¿Es linterna? ¡No! ¡Eso es un gusano de luz con un helado! ¡Sigamos buscando! ¡Luz! ¿Es linterna? ¡No! ¡Esas son ranas bailarinas! ¡Luz! ¡Luz! ¿Esa es linterna? ¡Lo es! ¡Son geniales encontrando! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Thanks! ¡Yujú! ¡Llegamos a la biblioteca! ¡Llegamos, pollitos! ¡Llegamos! ¡Miren! ¡Botas trajo a Dora! ¡La azul linterna! ¡Yupi! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Es la hora del cuento! ¡Viva! ¡Gracias por traer a Dora a ayudar, Botas! ¡Oh, vaya! ¡Se está ocultando el sol! ¿Eh? ¿Dora? Necesitamos que la linterna alumbre súper súper brillante para que podamos leer el cuento Estiren su mano y giren la manivela ¡Giren, giren, giren! ¡Giren, giren, 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 giren! ¡Woohoo! ¡Viva, viva! ¡Alright! ¡Yupi! ¡Fantastic! Y ahora es... ¡Hora de cuento! ¡Cuento, cuento, cuento! ¿Nos podrías leer el cuento, please, Dora? Oh, sure, Cheek. Oh, yo conozco este cuento. Es la historia del gran pollo rojo. Esto les va a encantar, pollitos. Había una vez un pequeño pollo rojo que vivía sobre una gran colina roja. El pequeño pollo rojo era muy, muy pequeño. Él no podía correr tan rápido como sus amigos. Era tan pequeño que tenía que tener mucho cuidado o sus amigos lo pisarían. A él no le gustaba ser tan pequeño. Entonces, una noche, cuando el pequeño pollito rojo se fue a la cama, vio un grupo de estrellas que formaban un gran pollo. Él pidió un deseo a las estrellas que lo hicieran grande. Y adivinen qué sucedió en la mañana. Cuando el pequeño pollito rojo se despertó, ya no era pequeño. ¡Era un gran pollo! ¡Era tan grande como una casa! El gran pollo rojo estaba tan feliz que hizo un baile batiendo sus alas y elevando sus patas. ¡Ese es mi cuento favorito! ¡Gracias por leernos, Dora! Y gracias, Linterna. No habríamos podido hacer la hora del cuento sin tu luz super brillante. ¡Gracias por leernos, Dora! You're on our way, vamos en camino. Ya nos vamos a una nueva aventura porque tiene, tiene, tiene que... ...cantar con mi mami porque todos, todos juntos la vamos a ayudar. ¡Vamos! Y tenemos, tenemos que... ...ayudar a Maribel. Miren, peces arcoiris ¡Es un cardumen de peces arcoiris! ¡Oh, oh! ¡Las rocas están empezando a caer! Esas rocas están bloqueando nuestro camino Pero, pero, yo quiero ir con mi mami ¡Hola, amigos! ¡Oigan, es mi primo Diego! ¡Hola, cousin! ¡Hola, sirena Dora! ¡Soy un mono marino! ¡Genial! ¿Has encontrado una mermaida? ¡Sí! ¡Ella es Maribel! ¡La estamos llevando con su mami en la bahía de las sirenas! ¡Yo solo quiero ir con mi mami! ¡Soy entiendo! ¡Una sirenita debe estar con su mami! ¡Sí! ¡Pero el camino está bloqueado! ¡Diego, necesitamos algo muy grande y fuerte para abrirnos paso por estas rocas! Acabo de ver un grupo de ballenas nadando cerca Las ballenas son grandes y fuertes Podemos llamar a una ballena para que nos ayude a empujar las rocas ¡Good idea, Diego! ¡Ayudemos a llamar a una ballena! ¡Digan, ahú-ah! ¡Otra vez! ¡Ahú-ah! ¡Está funcionando aún más alto! ¡Ahú-ah! ¡Miren! ¡Ahí viene la ballena! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Hi, Whale! Tenemos que atravesar las rocas para llevar a Maribel de vuelta con su mami ¿I can help? ¡Demos un paseo en ballena y yo empujaré las rocas con mi cola! ¡All aboard! ¡Ayudemos a la ballena a empujar las rocas con su cola! Extiendan sus manos para formar una cola de ballena Ahora agiten sus manos de arriba hacia abajo ¡Agiten! 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 ¿El camino ya está despejado? Entonces hagámoslo de nuevo Formen una cola de ballena y agiten sus manos ¡Agiten sus manos! ¡Agiten! 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 ¿El camino ya está despejado? ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Pasamos las rocas oceánicas! ¡Fue genial pasear en ballena! ¡Gracias, Whale! ¡Diego! ¡Gracias por ayudarme! ¡Buena suerte con tu regreso a casa, Maribel! ¡See you later! ¡Llegamos a la bahía de las sirenas! ¡But! ¿Dónde está mi mami? ¡I don't see her! Maribel, a tu mami le encanta oírte cantar ¿Por qué no cantas tu canción de sirena para llamarla? ¡Oh! ¡Lo puedo intentar! Si con sirenas cantas La amistad durará Hay una melodía Que suena en tu corazón Si con sirenas cantas El corazón se agranda ¡Miren! ¡Las sirenas están saliendo! Sing, sing, sing With all your friends Canta, canta, canta Lleva la música contigo Sing, sing, sing Sing, sing, sing ¡Otra vez! Sing, sing, sing Sing, sing, sing ¡Mijita! ¡Mami! ¡Mami! Sing, sing, sing With all your friends Canta, canta, canta Canta, canta Lleva la música contigo Canta, sing, sing Sing, sing With all your friends Canta, canta Canta, canta Que la canción nunca Nunca, nunca Nunca termina Canta, canta A una cita dormilona A su casa hay que llevar Mantenerla despierta Hasta llegar allá Quiero ver a mi mami Para así poder dormir Y si quiero llegar ahí Tengo que estar despierta Ahí está una tortuga Descansando con su papá ¡Pero ay! ¡Miren eso! El bebé está dormido Ayudemos a papá tortuga A despertar a su bebé Digan Wake up, baby ¡Otra vez! Wake up, baby ¡El bebé despertó! Son muy buenos Hablando inglés Wake up, baby Hay que decir A una cita dormilona A su casa hay que llevar Y si quiero llegar ahí Tengo que estar despierta ¡Viva! Vaya, esas son muchas almohadas ¡Uh! Esas almohadas lucen tan cómodas ¡Espera, osita! Dora, ¿a dónde se fue? Eso suena como a ella Oh, oh, osita se quedó dormida En las almohadas Tenemos que encontrarla Ayúdenos a esponjar las almohadas Para poder encontrar a osita Estiren sus manos así Y presionen las almohadas Para esponjarlas Presionen y espongen las almohadas Presionen y espongen Espongen, 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 espongen Espongen, espongen Espongen ¿Esa es osita? No ¿Qué es? Sí Es una tortuga Sigan esponjando las almohadas Presionen y espongen Espongen, espongen Espongen, espongen, espongen ¿Esa es osita? No ¿Qué es? Correcto Es un cerdito Oink, oink ¡Otra vez! Presionen y espongen Espongen, espongen Espongen, espongen, espongen ¿Esa es osita? ¡Sí! Uy, me quedé dormida otra vez ¡Sí! Encontramos a osita Son muy buenos esponjando almohadas Gracias por encontrarme Vamos, osita Vamos, botas Pasamos sobre las almohadas Ah, osita Me está dando sueño otra vez Tenemos que llegar rápido a mi casa Muy, muy rápido ¿A dónde vamos ahora, Dora? Sí, ¿a dónde, Dora? Is the best house on the path that is red or blue? On the red path Or on the blue path Red or blue ¡Blue! ¡Correcto! ¡Vamos! Tenemos que llevar a osita de vuelta a casa Para que pueda acompañar a su familia en su larga siesta invernal ¡Sí, sí! ¡Mami! ¡Mami! Oh, osita Cuánto me alegra que regresaras Hemos estado esperándote Mami, ellos son Dora y Botas Mis amigos me trajeron a casa Para que pudiéramos tomar nuestra siesta invernal Oh, thanks, Dora y Botas Y gracias a ustedes también You're welcome No hay problema ¡Fue genial! All right Y ahora es momento de nuestra siesta ¡Es hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! Let's go to sleep Estoy lista para mi siesta invernal Pero... ¿Pero? Pero me encantaría que Dora me cantara una canción de cuna ¿Podrías, Dora? Por favor, por favor, por favor Of course, osita My mommy me enseñó una canción de cuna En español cantamos dulces sueños Y en inglés decimos Sweet dreams Canten sweet dreams 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 Sweet dreams Terminó el día Mi pequeña alegría Es hora de dormir Es hora de dormir Hay que descansar Canten sweet dreams Canten sweet dreams Sweet dreams Sweet dreams Para que nuestro show pueda comenzar En el camino Amigos Su ayuda vamos a necesitar Y con ustedes lo vamos a lograr Gimnástica fantástica Gimnástica fantástica Hay que hallarla sin tarco iris Gimnástica fantástica La usaremos para empezar ¡Ay, Penny! Él quiere por el aire saltar Le falta un oso de peluche O su cuerda de peluche O su cuerda de saltar ¡Su cuerda! ¡Sí! Gimnástica fantástica Hay que hallarla sin tarco iris Gimnástica fantástica La usaremos para empezar Diego una carrera Él quiere correr Necesita un casco O zapatos deportivos Sus zapatos deportivos ¡Correcto! Gimnástica fantástica Hay que hallarla sin tarco iris Gimnástica fantástica Hay que hallarla sin tarco iris La usaremos para empezar ¡Sí! ¡Ayúdenme a encontrar la cinta! Oigan, eso es del color de un arco iris ¿Esa es mi cinta? ¡No! ¡Esa es un guacamayo escarlata! ¿Esa es mi cinta arco iris? ¡No! ¡Esa es una serpiente! ¿Esa es mi cinta arco iris? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡La encontraron! ¡Está arriba de ese poste con números! ¿Cómo vamos a subir hasta allá, Dora? ¡Ya sé! ¡Puedo usar esos anillos y balancearme hasta arriba y tomarla! ¡Sí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Te daré un empujón, Dora! ¡Gracias, botas! ¡Wiii! ¿Hasta qué número logré balancearme? ¡Cuatro! ¡Correcto! Para llegar al siete, tenemos que ir más alto o más bajo. ¡Más alto! ¡Sí! Tengo que balancearme más alto. ¡Empújame más fuerte, botas! ¡Seguro, Dora! ¡Hacia arriba! ¡Hasta qué número logré balancearme! ¡Diez! ¡Correcto! Ahora, para llegar al siete, tenemos que ir más alto o más bajo. ¡Más bajo! ¡Tengo que balancearme más bajo! ¡Empújame un poco más suave, botas! ¡Está bien, Dora! ¿Hasta qué número logré balancearme? ¡Siete! ¡Sí! ¡Y ahí está la cinta! ¡Dora, tienes tu cinta arcoíris! Para empezar el show, un estudiante de gimnasia especial es elegida para ejecutar el baile de la cinta. Así que aplaudamos todos a Dora. Recuerden, al final del baile de la cinta voy a lanzarles la cinta. ¡Atrápenla y digan, ¡Gimnástica fantástica! ¡Atrápenla! ¡Ahora digan, ¡Gimnástica fantástica! ¡Otra vez! ¡Gimnástica fantástica! ¡Oh! ¡Cuidado, botas! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hay tantos caminos! ¿Cuál camino conduce hasta el fondo? ¡Yo sé, yo sé! Si quieren bajar todo el camino del tobogán, tienen que elegir los caminos con números pares. ¿Números pares? Yo aprendí los números pares en la escuela. Cero, dos, cuatro, seis y ocho son todos números pares. Empezando desde cero, saltamos al dos, luego saltamos al cuatro y luego saltamos al seis. Si saltan otra vez, ¿qué obtienen? ¡Ocho! ¡Correcto! Así que cuando rueden tobogán abajo, recuerden tomar el camino con el número par. ¡Buena suerte! ¡Gracias, Monopatín! Cero, dos, cuatro, seis y ocho son números pares por igual. ¡Tenemos que elegir el camino con número par! ¡Aún más caminos! Uno, cuatro y siete. ¿Cuál es el número par? ¡Botas, el cuatro! Son muy buenos en matemáticas. ¡Botas, tomaste el camino equivocado! ¡Uy! Creo que no elegí el número par. ¡No, no, no, no! ¡Botas! ¡Vamos a dirección equivocada! ¡Te atraparé! ¡To the rescue! ¡Ya sé quién es ese! ¡¿Quién es?! ¡Diego! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Gracias, Diego! ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay problema, my friends. Sí, fue genial. ¡Ahí está el parque de patinaje! ¡Pero está detrás de esas ruedas, Diego! ¡Tenemos que abrirlo! ¡Fáyanse! ¡Este parque de patinaje está cerrado! ¡Oh, oh! ¡Tú sabes quién es ese! ¡Grandes ruedas! ¡Así es! ¡Soy grandes ruedas y el parque de patinaje es todo para mí! Ustedes mejor rueden lejos, patines y skate. ¡Déjalos en paz, grandes ruedas! ¡El parque es para todos! Sí, ¿por qué quieres impedir que nuestros amigos lo usen? ¡Porque soy grandes ruedas! ¡Yo puedo hacer lo que yo quiera! ¡Bueno, yo soy Dora y él es botas! ¡Y yo soy Diego! ¡Estás actuando como un bravucón y debes detenerte! ¡Sí! ¡No es agradable! Ahora están siendo muy valientes, patines. ¿Pero qué harán cuando Dora y Diego no estén cerca? ¿Entonces quién los defenderá? ¡Yo lo haré! ¡Y yo también! ¡Y así lo haré yo! ¡Nosotros también! ¡Tú, tú! ¡Tata! ¡Todos lo haremos! ¡Nos defenderemos entre nosotros! ¡Para que no puedas tratar mal a ninguno! ¡Así es! Bueno, si todos van a defenderse entre sí, entonces... supongo que solo me iré rodando. ¡Vaya, se ve muy triste! ¡Tal vez deberías hablar con él, Dora! ¡Good idea, cousin! ¡Grandes ruedas! ¿Sí? ¡Todo lo que los juguetes rodantes quieren es poder rodar por el parque sin que los molesten! ¡Puedes quedarte si prometes actuar como un amigo y compartir el parque con todos! ¿De veras? ¡De veras! ¡Of course! ¡Parece que te vendrían bien unos amigos! ¿Ellos de veras serían mis amigos? ¡Claro que lo seríamos! ¡Y si alguna vez alguien intenta tratarte mal, también te defenderemos! ¡Súper! ¡Eso sería genial! ¡Oigan, Dora y Botas, ¿les gustaría que les diera un paseo rodante? ¡Eso sería fabuloso, Grandes Ruedas! ¡Mejor sujétense! ¡Va a ser un paseo alocado! ¡Cinturones! ¡Para estar a salvo! ¡Yujú! ¡Sujétense, chicos! ¡Voy a darles el mejor paseo rodante de todos! ¡Está abierto el parque de patinaje! ¡Y hoy lo pasamos genial! ¡Tiene colinas y rampas y saltos! ¡Con nuestros amigos vamos a patinar! ¡Hay giros y curvas! ¡También despías! ¡Con nuestros amigos vamos a robar! ¡El parque de patinaje ya abrió! ¡El parque de patinaje ya abrió! ¡Mitones! ¡Mitones! ¡Casi tengo a mis mitones! ¡Caman! ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Está bien, chicos! ¡It's ok! ¡Yo podría tener algo en mi mochila que podemos usar para buscar dentro de la cueva! ¡Necesito su ayuda! ¿Revisarán mi mochila por algo que pueda iluminar dentro de la cueva? ¡Tienen que decir mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Sí! ¡Ay, hay mochila! Dora necesita algo para iluminar dentro de la cueva. ¿Un pastel de banana puede iluminar dentro de la cueva? ¡No, eso es gracioso! ¿Un pato de goma puede iluminar dentro de la cueva? ¡No, eso también es gracioso! ¿Una linterna puede iluminar dentro de la cueva? ¡Yes! ¡Bien pensado! ¡Yum, mium, 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 mium! ¡Delicious! ¡Ayúdenos a buscar los mitones del gatito! ¡Si ven los mitones, digan mitones! ¡Mitones! ¡Los encontraron! ¡Excellent! ¡Tenemos los mitones! ¡Miau, mium, mium, mium! ¿Qué fue eso, Loki? ¡Un dragón! ¿Un dragón? ¡El dragón! ¡Ay! ¡Miau, mium! ¡Sí, Loki! Creo que despertamos al dragón y parece muy molesto. Vamos a tener que alegrar al dragón para poder salir de la cueva. Pero... ¡Oigan! Creo que al dragón le gusta el sonido de los cascabeles de los mitones. ¡Miau, mium, 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 mium! ¡Sí, Loki! ¡Los gatitos están haciendo sonreír al dragón! ¡No se detengan, gatitos! ¡Quick! Tenemos que ayudar a los gatitos a hacer repicar sus mitones para alegrar al dragón. Pongan sus manos arriba así y sacudan sus manos. ¡Sacudan sus manos! ¡Sacúdenlas, sacúdenlas, sacúdenlas! ¡Sacúdenlas! ¡Está funcionando! ¡Está sonriendo! ¡Sigan sacudiendo! ¡Otra vez! ¡Sacúdenlas, sacúdenlas, sacúdenlas! ¡Funcionó, funcionó! ¡Nuestras sacudidas y repiques alegraron al dragón! ¡Miau! ¡Discúlpenos, Mr. Dragon, pero tengo que llevar a casa a estos tres gatitos! ¡Go ahead, please! ¡Pero pueden hacerlo sonar otra vez? ¡Again, please! ¡Simplemente adoro, adoro, adoro esos mitones! ¡Bien, gatitos! ¡Es hora de llevarlos a casa! ¡Oh! ¿Les gustaría que les diera un paseo en dragón? ¡Sí! ¡Un paseo! ¡Un paseo en dragón! ¡Vamos a pasear en dragón! ¡Miau, miau! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Oh, my kittens! ¡Están en casa! ¡Miau, miau! ¡Correcto, Loki! ¡Es hora de que los tres gatitos canten su canción especial para su mami! Somos tres milinos Y tenemos mitones ¡Mami, muchas gracias! ¡Nos encanta ese ring! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau!